bueno mi gente aquí tenemos la grabación de se vaya el colmado miren como esto está dios mío miren que lluvia gente digan algo ahí a ti no eso no quiere decir nada está muy bravo no podía llegar a su casa mira aquí está el chamacito comiendo juelas bueno se fue la plaza de la mía que la yuca se está yendo la yuca se está yendo la yuca también miren gente la yuca también se está yendo se está yendo la yuca los platos de los vineos ay María Santísima la anima lo vemos ahora mismo la guagua tarara se la lleva el río aquí acaba de llegar la señora de rega se la va a llevar el río también ay María Santísima Dios mío bueno mi gente observen esto dios santo a ver ese payaso pasando cámara payaso son los que están pasando cámara cámara no pues ahí se metió ya está estamos parodiando es la creta está bajando la está bajando ya está bajando Imagínate. Está bajando ya. Ay, pero yo la voy a grabar, güey, yo fue con él, yo dije, no, se me caen creyó, me mollo, yo caí acá. Yo le tengo que grabar, no. Ay, pues mándesela a Solange. Me lo manda a Solange, yo no sé. Y dice, Solange, mira cómo quedan la gente de tu casa. Y allá estoy con Solange, ¡má! Mira, mire. Habla ahí. Yo grabé por mañana. Venga, hablá y me voy. A esta periodista. ¿Qué? ¿Se llenó la tuya? ¿La mía? Sí. Ay, ay, ay. Sí, está hacia arriba. No, no, no. ¿Qué nomás puede sacar lo Loomín? Mejor de Karen. ¿Me dijo? 10 veces. Ni cocinamente. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ay mami cuidado ay que si empiezan grandes pisa la marquilla se me pega de los calientes mátala con una piedra ¿qué pasa es que ahora que está pido dejarlo llover ahora vas a coger si el que estaba en un lado estaba bajando te pega ese día no déjalo así no te pegue para allá qué fue que te despegue de ahí coño ay ay ganó 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 las críticas de que en rio ha llegado tanta basura jajaja este rio tenía más de nueve años pero un papá bajo no esta basura no 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 pero no sin que